Sé muy bien que has oído hablar de mí Y hoy nos vemos aquí Pero la paz En mí nunca la encontrarás Si no es en vos En mí nunca la encontrarás Por tu living Fuera de allí No estás Pero hay otro Que estás Y yo no soy Yo solo te hablo desde aquí Él debe ser La música que nunca hiciste Viste la piel Creíste en todo Lo que te di Nada salió de vos Ajá Mira el fuego Las luces que saltan a lo lejos No esperan que vayas a apagarlas Jamás No esperan que vayas a profundizar En θα Una Turm En 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 C En ¡Gracias! ¡Gracias!